Yo predije que un ataque masivo de zombis en un mundo contemporáneo como el que estamos ahora Era algo más que probable Oye, yapo Dijiste que te iba a sacar un cañito, pero no, po Toma ¿Y esto qué es lo qué? Esta güey es para agua, güey, o no ¿Sigue fumando nomás, culiao? ¿Esa güeya te va a hacer re mal? No creo Más rato, vaya a parecer zombi Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Se me hace familiar el rostro de ese sujeto ¡Suéltalo, hermano! ¡Suéltalo, hermano! ¿Vieron? Salfate siempre tuvo la razón Manso, güey Es lo que hemos tenido que hacer por culpa de estos zombis culiao Eja, ja Honey, mía ¿Cachaste que uno es el Pancho Saavedra? Jajajaja Jajajaja Me retan por todo ¿Creen que no sirvo pa' ni una cuestión? ¡Bata ninja! No sé si cachaste, pero hay una foto pelado Ay Iguals ¿Cómo no vas a entender que en la radio pueden decir algo importante? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? Si hay un plan paso a paso No tienen por qué quemar a los zombis Pero amor, tenemos que llegar a Rancagua Ellos también tienen derechos Eran personas como nosotres ¡Toma, conche madre! ¿Qué pasa si tú solo, yo sola, la casa sola? ¡Ya me calenté! Paren de hablar, weá, y bajemos desde que entran los zombies ¿Bajemos, weá? ¡Tenemos que irnos al sótano! ¡Qué puta que hay, weá! ¡Ándate a la concha de tu madre! Me duele la guatita Así es, safate, Rancagua ya no existe Me vayas a revisar si quedan zombies ¿Qué, weá, querida, ahora vos, weón? ¿Y qué hacemos si nos muerde un zombie? No, nada que hacer, tú Está ahí hasta el pico